Bien, estamos aquí desde la ciudad del Bronx, donde nosotros pues estamos llegando en las diferentes calles, a las diferentes entidades de aquí, de la ciudad del Bronx. Nosotros en el día de hoy, pues a través de este espacio aguinaldo navideño, vamos a contactar a algunos tamorileños, a algunos dominicanos, que a través de este espacio ellos les van a enviar su saludito navideño por este medio. Telemedio Digital, usted puede contactarlo, este espacio aguinaldo navideño, este programa nació en Nueva York, se va a quedar, porque en realidad le gusta a la gente, le gusta el calor humano, el verdadero calor de las navidades dominicanas, transferida aquí en Nueva York para el mundo a través de Telemedio Digital. Aguinaldo Navideño, vamos a la calle. Bien, estamos aquí desde la ciudad del Bronx, donde aguinaldo navideño, estamos lanzados a la calle para compartir con nuestros hermanos, con nuestros compueblanos. ¡Ay, qué frío! ¡Qué frío está haciendo en Nueva York en estos momentos! Aguinaldo Navideño, no importa, está lanzado a la calle para interactuar. Pero usted puede mandarle su saludo a todos sus seres queridos en la República Dominicana, porque lo van a ver a nivel del mundo a través de Telemedio Digital. Aguinaldo Navideño en Nueva York nació y se va a quedar, porque así lo ha aceptado el público que interactúa con nosotros. Y de inmediato, desde la ciudad del Bronx, vamos a contactar a algunos dominicanos y específicamente tamborileños, que le van a enviar su saludo a sus seres queridos allá a través de este espacio. ¡Adelante! Bien, aquí estamos, aquí estamos, contactando a los dominicanos y específicamente a los tamborileños. Señores, un placer para nosotros llegar hasta aquí, hasta el Bronx, donde los dominicanos y los tamborileños, pues, le van a decir presente a sus seres queridos allá. Vamos a llegar por aquí donde están los muchachos que están laborando, están trabajando. Lo que quiere decir que nosotros vamos a llegar hasta ellos, no importa, no importa. Véalo aquí, aquí estamos con él, con uno de ellos. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Me encuentro bien aquí elaborando en Rosario Sigal. A pesar de que todo el mundo lo conoce a usted en Dominicana, una gran parte, pero dígale su nombre y a quién en realidad usted desea enviarle un saludito navideño a través de este espacio Aguinaldo Navideño. Bueno, sí, este, mi nombre es Leonardo Rosario, cariñosamente enano tamborileño, y quiero enviarle un saludo a todos mis hermanos, a toda mi familia allá en el municipio de Tamborí, en especialmente a mi madre, César Altagracia, Rosario, esperando que todos pasen una feliz Navidad y un própero año nuevo, 2013. Nano, usted recientemente estuvo por allá, pero frecuentemente usted está dando visitas, interactúa con ellos, le cae de un momento a otro. El próximo viaje que tiene pautado, ¿para cuándo más o menos regresa Nano, aterriza Nano allá al municipio de Tamborí? Bueno, este, nos estamos programando, especialmente yo personalmente, para ver si el próximo año, en el medio abril, pienso ir para la República Dominicana, creo que va a ser después de la Semana Santa, porque no voy a poder ir en Semana Santa, y luego regresamos como es de costumbre en el medio octubre. Ya, en última instancia, saludo navideño a todos ustedes. Ya, saludo navideño para mi madre, para mis hermanos, y toda mi familia allá en el municipio de Tamborí, esperando que pasen una feliz Navidad, y un própero año mismo, 2013, allá en ese gran municipio de Tamborí. Saludo para todos. Bien, gracias a Nano, que es uno de ellos, los que siempre están presentes, y enviando sus saluditos cariñosos, allá en la República Dominicana. ¡Seguimos! Aquí hay otra persona que también está laborando, aquí en Rosario Sigar, y que tiene sus seres queridos, tiene sus personas allá, en el municipio de Tamborí, y también en la República Dominicana, a quien él le va a enviar un saludo cariñoso. ¡Su nombre, caballero! Mi nombre es José Luis Martínez, cariñosamente Chelito. Dígame, Chelito, ¿a quién usted tiene allá? ¿A quién usted quiere mucho? Por nombre, ¿a quién usted quiere enviarle un saludito navideño a través de este espacio? ¡Aguinaldo Navideño! Un saludo muy especial, especialmente para mi madre, a Tagra Sinrique, y mi padre, Sángeles Martínez. Para todos mis hermanos, para cada uno de mis hijos, que son varios, son seis, Luis José, Adoni, Luisaura, Luis Ángel, Luis Rafael, y Luis Daniel. Que lo quiero mucho, que lo extraño, y que pronto estaremos juntos, si Dios me lo permite. ¿Cuándo es el aterrizaje suyo? En diciembre, si Dios quiere. ¿Ese es el próximo mes? Si Dios quiere. ¿Está cerca su viaje? Sí, señor. Gracias a Chelito, que también dice presente allá, en el municipio de Tamboril. Ay, señores, son todos de allá. Qué bueno. Aguinaldo Navideño se llena de regocijo, interactuando con personas que son directamente de nuestro pueblo, de nuestra pajiza aldea. Aquí tenemos otro tamborileño. Un saludito para quien. Dígame su nombre primero. Víctor Rosario. ¿Cariñosamente? Maginaria. Maginaria. Maginaria, ¿quién usted quiere saludar en especial allá en el municipio de Tamboril a través de este espacio, Aguinaldo Navideño? Un saludo especial a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. ¿Dónde están esas personas ubicadas? En Tamboril, Calle Andrillo, Monsanto. ¿Y su esposa? En Calle Andrillo, Monsanto, Tamboril. Oh, ok. ¿Está cerca también? Un saludito cariñoso, navideño. Un saludo especial a toda mi familia allá en Tamboril. Bien, gracias. Esa Maginaria, señores, que hoy sí, hoy sí dijo presente. Y próximamente sabemos. Maginaria, ¿cuándo usted piensa regresar a la República Dominicana? El próximo mes. ¿En el mes 12? Sí. Ok. Bienvenido allá a Tamboril, entre todos. Llegamos aquí, seguimos en la parte de atrás. No importa, nosotros entramos donde sea. Mira el arbolito, cuidado si se cae el niño, que allá tenemos al niño Flow, detrás o delante del arbolito, porque aquí estamos en Navidad. Por eso el nombre del espacio es adaptado a este tiempo. Aguinaldo Navideño. Míralo aquí, el navideño, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar en Navidad, cruzando la Navidad aquí en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Cuáles son las personas más o menos que usted tiene allá, en la República Dominicana, que en tiempos navideños usted toma en cuenta y le envía un saludo especial a través de este espacio a Aguinaldo Navideño? Saludo muy especial para mi mamá, a Céida, Rosario García, a José Francisco y a toda la familia que se encuentra en Santo Domingo, en Tamborí, y la calle Antonio Monsanto, y a Yocati, que la quiero mucho, mi hija. Esos son partes de sus seres más queridos allá en el municipio de Tamborí, y qué bueno que haya acogido este programa para enviarle su saludo navideño a todos. Señores, nosotros estamos recorriendo todas las calles de Bronx, de Brooklyn, de Manhattan, de Howard Strong. Son todos. Nos faltan mucho condado porque queda mucho programa de Aguinaldo Navideño. Seguimos. Al lado de una femenina es lo mejor que le puede pasar a un ser humano cuando andamos interactuando con la gente. No tan solo al lado de una femenina o de una bella y hermosa mujer, sino también al lado del arbolito, que es lo que caracteriza. Yo quiero que el niño Flow me enfoque ahí en el arbolito navideño para que la gente vea que en realidad en Nueva York se está en Navidad. Y también estamos acompañados de una mujer, de una hembra, que quiere enviarle un saludito con mucho cariño a todos sus seres queridos en la República Dominicana. Primero su nombre y luego la persona a la cual usted se quiere dirigir. Mi nombre es Wanda Rosario y le quiero mandar un saludo a mi familia y principalmente a mi tío Pancita. Y un beso. ¡Wow! Se caracterizó con su tío Pancita. ¿Hay otros seres que le tienes mucho cariño y que desea saludarlo en este momento? Ya, mi tío Pancita y los otros. ¿En especial lo hizo ahí? Sí. Ok. En estas Navidades, ¿cuándo piensa ella viajar a la República Dominicana? ¿Se va a quedar o va en el mes 12? En el 2013. ¿Al próximo año? Sí, si Dios quiere. Ok. Con mi papá, Joey. Ok. Muchísimas gracias a esta niña tan bella y hermosa que nos ha dado la oportunidad de interactuar con ella para ella identificarse con sus seres queridos en la República Dominicana a través de este espacio aguinaldo navideño por telemediodigital.com. Usted puede encontrarlo en cualquier momento en Internet. Nosotros estamos lanzados a la calle y eso es lo que el público espera de nosotros. Seguimos. Bueno, interactuando en las diferentes calles, en los lugares, en las oficinas, en las fábricas, en las tiendas, en las peluquerías. Ahora nos encontramos aquí donde es la exhibición de Rosario Seagher. Como pueden ustedes notar, todos los cigarros, todas las exhibiciones, todas las ventas están aquí y acompañado precisamente de la media naranja, la number one, la persona que en realidad pues hace posible que esta fábrica, Rosario Seagher, siga hacia adelante toda la vida y ella es la máxima representante de este negocio. Mira su nombre, dígale su nombre, mi amor. María. María. María, ¿de dónde es María allá en la República Dominicana? De Tamboril. ¿De qué lugar? Del Calientísimo. Oh, el Calientísimo. ¿Cuáles seres queridos tiene María allá que pueda enviarle un saludo especial, cariñoso, navideño, a través de este espacio Aguinaldo Navideño? Un programa que nació en Nueva York, se quedará aquí y se va a mantener porque así lo han dicho los amables televidentes. Tengo mi mamá, mi papá y mis hermanos, todos están allá. ¿Y el nombre? Bueno, mi papá Genaro Vega, le mando un saludo, mi mamá Daniela y a todos mis hermanos Genarito, Joani, Roberto, Braulio y Joel. ¿Cuándo piensa María regresar a la República Dominicana? El próximo año, si Dios quiere. ¿El próximo año? Sí. ¿Para darle calor a su gente? Sí, claro. ¿Y en estas Navidades a través de la vía telefónica mantendrá el contacto con ellos? Claro, sí. Felicidades. Gracias. Un placer. Mucho gusto. Seguimos aquí en la ciudad del Bronx y específicamente en Rosario Segar desde adentro, desde la oficina con la Mayimba, con ella y hay otras cosas que tenemos que decir. Nosotros somos Aguinaldo Navideño y contactamos con cualquier dominicano para que él a través de este espacio envíe su saludo cariñoso a todos sus seres queridos allá en Dominicana y específicamente los tamborileños. Seguimos. Bien, interactuando aquí en el Bronx seguimos, seguimos en todos los lugares, en todas las calles cantando dominicano para que a través de este espacio por telemedio digital Aguinaldo Navideño pues ellos sean testigos y envíen su saludito a sus seres queridos en la República Dominicana. Aquí está el peluquero. ¿Cómo es su nombre? Raúl Rosario. Un saludo para mi gente allá de Tomayor, allá de Bellavista, Santiago, mi hermano Juanchi. Ah, pues quiere decir que es de Santiago. Sí, de Santiago, ya Ciudad Corazón. Y cuáles son los seres más queridos que usted tiene allá que quiere hacerle un aguinaldo navideño a través de este espacio. A mi abuela Ramona Méndez. Mi abuela Ramona Méndez. Ok. ¿Cuándo piensa aterrizar allá a visitar a su gente? Vamos para allá con Juan Chimás o nos vamos, febrero, por ahí. Ok. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los peluqueros también dicen presente aquí en Aguinaldo Davideño que estamos interactuando con la gente para que sean ellos los que envíen su saludo a sus seres queridos en la República Dominicana. Seguimos. Seguimos en las calles del Bronx. El Bronx, aquí estamos con los dominicanos contactándolo, buscándolo a través de este espacio aguinaldo navideño. Señora, su nombre. Ramona Díaz. ¿De dónde es Ramona Díaz en la República Dominicana? Guananico, Puerto Plata. Desde Puerto Plata. ¿Cuáles son sus seres queridos que usted más, bueno, se identifica con ellos y le quiere enviar un saludito navideño a través de este espacio? A la familia, a toda la familia Díaz, desde aquí de Nueva York, Hidalgo también, desde aquí de Nueva York estamos todo bien, felicidad en propio año nuevo si Dios quiere. Muchísimas gracias, muchísimas gracias que estamos con otra señora, otra dominicana. Buena, ¿cómo está usted señora? Bien, gracias. ¿Su nombre? Elvira Díaz. ¿De dónde es Elvira? Desde Montecristi. Desde Montecristi, la familia Noroeste. Sí, la familia Mendoza Taveras de Montecristi. Y en Santiago, a mis hermanos en Santiago, sí, gracias. ¿Cuándo piensa usted aterrizar? ¿Cuándo piensa ella en la República? No sé todavía. ¿Eso es para el año que viene? Sí. Gracias, gracias. Seguimos con el señor aquí. ¿Su nombre? Cecilio Díaz. Cecilio Díaz. ¿De dónde? De Guananico, Puerto Plata. También de Puerto Plata. Sí. ¿Cuáles son sus seres queridos allá que usted en realidad desea enviarle un saludo cariñoso y a la vez navideño? Un saludo a Carlos Díaz, a Valentín Irardo y Ramón Irardo. Ok. ¿Desde Elbrón? Desde Elbrón. ¿Para ellos? Muchas felicidades en este año navideño próximo. Muchísimas gracias. Seguimos contactando a los dominicanos aquí en la ciudad del Bronx, en Nueva York. Aguinaldo Navideño sigue en las calles. Bien, hemos estado haciendo unas series de trabajo en diferentes condados de la ciudad de Nueva York. En el día de hoy le tocó a la ciudad de Elbrón y desde Elbrón interactuamos con varios dominicanos que le enviaron su saludo a través de este espacio a Guinaldo Navideño, el programa que nació aquí en Nueva York y se va a mantener. Sí, nosotros pues tenemos la visión, la visión de que el programa ha llegado y tiene su simpatía porque en realidad nosotros lo hacemos con cariño inmenso. Será en otra ocasión cuando estaremos en otro condado de la ciudad de Nueva York para seguir interactuando con los dominicanos y que puedan hacerlo a través, a través de este espacio aguinaldo navideño con mucho frío. El frío está picante en este momento. Qué frío hace, niño Flow. está a 30 en este momento la temperatura lo que quiere decir que se nos están frisando las manos. Así que vamos a terminar por el día de hoy en el Brown pero le prometimos que estaremos próximamente en otro condado de aquí de Nueva York. En las cámaras el niño Flow José Manuel Martínez y quien les habla Pablo Tomás Paulino cariñosamente a Georgie para aguinaldo navideño.